Una única prórroga hasta el día viernes, para algunos que no estaban en zona, que no estaban en la provincia, pero ya prácticamente ya están recibidas las que van a hacer. Seguramente vamos a rebondear las 6.000 presentaciones. Estamos atrasados en las cargas, vamos con un 25% de las declaraciones juradas cargadas. Tenemos que completar la carga para que nuestro sistema automáticamente nos diga más o menos en qué situación estamos y eso es lo que queremos ya a partir de esta semana avanzar rápido. También va a haber que hacer algunas verificaciones. En la mayoría de los casos, por la ubicación de los predios, ya están automáticamente, se les va a ir emitiendo certificados, pero hay otras situaciones que están en duda que va a haber que hacer las verificaciones. Eso es lo que más tiempo lleva, más trabajo, porque implica salidas de técnicos a verificar situaciones para ver si corresponde o no conforme a las pautas que marca la ley. Ahora, de estos 6.000 casi ya inscriptos, ¿se puede determinar qué sectores productivos son los más afectados y de qué zona? O ganadería lejos. Ganadería lejos hay casi 5.000 presentaciones que son de ganadería, de agricultura, menor cantidad. Y en general son de pequeños agricultores, ya que los cultivos nuestros más importantes son todos primaveros estivales. Y cuando en Semana Santa empiezo esto, ya las cosechas estaban prácticamente casi terminadas. Los daños, fundamentalmente, son en agrícolas, son en productores chicos y sobre todo en mandioca. Mandioca y después algunos otros cultivos, pero la pérdida más importante es producción de mandioca, que por las características de la mandioca, aún no habiéndose inundado en zonas de lo más no inundable, por haberse saturado los suelos y colgarse la napa, ya se ve muy afectado. ¿Cómo se los va a ayudar a estos productores, Ministro? Y estamos apurando una adenda con unos fondos que nos habían quedado en la emergencia anterior. De palabra ya está aprobado, pero yo necesito tener la adenda firmada, los efectos de direccionar esos fondos para atender a estos productores, que fundamentalmente son de las zonas de las posiciones de Lomada, de Lomas de Vallejo, Cacatí, San Miguel, en menor medida Loreto, y bueno, son los pasos naturales que tenemos que ir dando. Lo que más nos está apurando son dos cosas, una es la atención a esos agricultores y sobre todo productores de mandioca, que son los que más perdieron, a ver si podemos asistir en un tiempo razonablemente rápido, por un lado, y la recuperación de camino, la urgente recuperación de camino.